Hola chicas, bueno pues he aquí una vez más un sorteito nuevo y bueno nos quiero hacer esperar mucho Os traigo la resolución y bueno como veis estoy aquí en la página de mi vídeo, de acuerdo Y en esta ocasión lo voy a hacer como la vez anterior porque pues me he dado cuenta que ha habido menos quejas al respecto Entonces como veis lo primero que voy a hacer es seleccionar una página que de todos los comentarios que hay Pues hay 563 páginas, de acuerdo, esta es la última Entonces ahora voy a crear un número aleatorio entre el 1 y el 563 Y vamos a elegir 1 al azar, nos vamos a la página random.org y vamos a generar un número entre el 1 y el 563 Voy a hacer también lo mismo de la vez anterior para que todo el mundo esté conforme Y es para, si nos queda alguna duda acerca de si esta web lo hace aleatorio o no Voy a darle 3 veces a generar y la tercera vez el número que salga va a ser la página seleccionada, de acuerdo Así que le damos una vez, 1, 2, vale, la página 416 Ahora nos vamos otra vez a mi vídeo y vamos a encontrar la página que ha salido al azar Así que pues nada, sobre la marcha con paciencia Bueno, pues vamos llegando ya Vale, hay que tener una página 416 La seleccionamos, esta es la página en cuestión, de acuerdo Y hay esta serie de comentarios Así que voy a contar el número de personas que hay Y lo mismo, voy a poner ese número en la página de antes, en la web Para que nos seleccione un número al azar dentro de las personas que hay concretamente en esta página, de acuerdo Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas apuntadas en esta página, de acuerdo Nos vamos al otro sitio y voy a poner del 1 al 10 Y lo mismo de antes, voy a darle 3 veces Y la tercera vez va a ser el número de la ganadora o el ganador, de acuerdo ¿Estáis preparadas? Bueno, pues vamos allá 1, 2, y 3 A ver, ¿quién es el número 6? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 La ganadora es Mirimars22 ¡Bien! Madre mía, no me queda ni bot ya Muchas felicidades a Mirimars Enhorabuena, eres la ganadora del sorteo número 4 Recuerda que tienes 2 días para ponerte en contacto conmigo Enviarme un email Y dándome tus datos postales para enviarte cuanto antes el regalito A todas las demás, daros muchísimas gracias Muchísimas gracias por esos piropos que me habéis puesto Que la verdad es que lo dije totalmente en broma Pero oye, siempre se agradecen esas buenas palabras Que vienen de vosotras Así que bueno, para las que no hayáis tenido la misma suerte Que la ganadora No os preocupéis porque muy prontito Voy a hacer un nuevo sorteo El sorteo número 5 Y voy a volver a repartir suerte Y muchos regalitos nuevos Así que bueno, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!